La Melito Chico La Melito Chino, Chino, ve para decir que adiós No me dejes ir solito, vámonos dos, todos A las ocho me dio sueño Ya las duele de dormir A las dos de la mañana Desde que estén pensando en ti, verdad de Dios que sí Música La Melito Chico, Chino, ve para decir que adiós No me dejes ir solito, vámonos dos, todos La Melito Chico, Chino, ve para decir que adiós No me dejes ir solito, vámonos dos, todos Música 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 La Melito Chico, Chico, ve para decir que adiós No me dejes ir solito, vámonos dos, todos La Melito Chico, Chico, ve para decir que adiós No me dejes ir solito, vámonos dos, todos A las ocho me dio sueño Ya las duele de dormir A las dos de la mañana Desde que estén pensando en ti, verdad de Dios que sí Música 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 Música